Muy buenas noches familia Dominicana, bienvenidos a esta emisión estelar de 4RD Noticias, muchas informaciones que contarles en este jueves de inmediato, los titulares de hoy. Presidente Luis Abinader anuncia que realizarán auditorías en todas las instituciones del estado. El jefe de estado impone nuevo estilo de gobernar. Colegio Médico Dominicano informa que ayudará al gobierno a enfrentar el COVID. Ministro de Salud anuncia en próximas horas disponibilidad de 115 mil pruebas PCR. Rectora de la UAS dice que impartirán todas sus clases de manera virtual. Familiares de Liz María piden a las autoridades buscar cuerpo de la infante en otras zonas. En las internacionales, Donald Trump advierte que la NBA se ha convertido en una organización política. Y en los espectáculos, dejan en libertad a don Miguelo, pero tendrá que presentarse periódicamente. Además, abren investigación al caso de Mami Jordan y piden su arresto. Iniciamos con las informaciones de este jueves 27 de agosto. El presidente Luis Abinader anunció que se realizarán auditorías en todas las instituciones del Estado. Como nos cuenta Silvia Infante, el mandatario advirtió a los funcionarios que deben presentar sus declaraciones juradas de bienes más tardar el día 15 de septiembre y que si alguno no lo hace, estará suspendido hasta que la entregue. Escuchemos. El presidente Luis Abinader encabezó este jueves una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde se dio a conocer sobre la disposición del gobierno de auditar a todas las instituciones del Estado al tiempo de recordar a los funcionarios públicos los deberes y prohibiciones a los que están sujetos. Lo importante es ahora proceder a esas auditorías y también recuerden que en la situación en que está la auditoría, según nos informó el Contralor, no hay la capacidad para empezar todas al mismo tiempo, por lo tanto, se van a priorizar las instituciones donde hay mayor presupuesto, como es el caso de educación, como es el caso de salud, como es el caso de obra pública y las instituciones que tengan mayor presupuesto. Durante el acto, el presidente Luis Abinader informó a los funcionarios públicos que deben presentar sus declaraciones juradas de bienes el 15 de septiembre próximo y enfatizó que vencido el plazo, quienes no lo hagan serán sancionados y que si entre semanas posteriores no la presentan, serán cancelados. Nosotros esperamos que todos nuestros funcionarios lo van a hacer en esa fecha, pero si algún funcionario no lo hace, estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes. Si acaso, en tres semanas posterior, al día 15 de septiembre, no entrega la declaración jurada de bienes, entonces estará destituido ya de manera definitiva. Dijo además que está prohibido que los funcionarios reciban dádivas o favores de cualquier índole. A todos los funcionarios públicos de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier compañía. Eso está estrictamente prohibido. El funcionario dijo que se mantendrá el horario de confinamiento en el país y que analizan las opiniones de los distintos sectores de la sociedad y que podrían ser flexibles debido a la baja en la curva de contagios. Hasta ahora ha ido disminuyendo el contagio y también la letalidad y nosotros estamos perfeccionando todas las acciones para combatir el COVID-19. También tengo requerimientos de flexibilizar la cuarentena. Ayer me enviaron una comunicación para que en vez de las siete la llevara a las ocho de la noche. Todas esas son consideraciones donde el gobierno tiene primero la salud como su objetivo y otros aspectos. El presidente informó que hay un conjunto de instituciones públicas que están incumpliendo la ley de administración pública y aseguró que su gestión hará cumplir con lo establecido en la normativa. Y nuestro deber es cumplir estrictamente la ley y si algunos de esas personas pues cometieron actos de corrupción o ilegales serán sometidos a la acción de la justicia con una procuraduría que ustedes saben que es totalmente independiente a las disposiciones políticas. Este jueves el gobierno presentó el código de ética que regirá las instituciones del Estado. Bueno, precisamente senadores y diputados reaccionan a la advertencia que hace el presidente Luis Abinader a los funcionarios en torno a la declaración jurada de bienes. Edania Peña desde el Congreso Nacional con los detalles. Paso contigo, Edania. Buenas noches. Adelante. Así es, buenas noches. Senadores y diputados consideran que la declaración de bienes es importante para el gobierno porque denota transparencia. Estos pronunciamientos se realizan luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que los funcionarios que no entreguen su declaración jurada de bienes el 15 de septiembre serán sancionados. Abinader lo que ha instado a que se cumpla con el mandato de la ley. Él ha hecho lo correcto y nosotros entendemos que estamos en la obligación de cumplir con la ley. Mente que muchos de los funcionarios, los que somos funcionarios, entregar también las declaraciones juradas, también hay muchos que se descuidan, no las quieren entregar y si les permiten que cobren sin entregarla, lo que no deben es permitirle que cobre. Los legisladores manifiestan que la declaración de bienes no es nada nuevo y que está contenida dentro de la ley. Algunos estaban esperando una certificación del sueldo para depositar su informe. En mi caso, estaba esperando una certificación del sueldo que vamos a ganar acá porque hay que ponerlo ahí y ya la tramitamos acá e inmediatamente nos den esa certificación pues depositamos el mismo informe que depositamos acá ya en el formulario que tiene la Cámara de Cuentos. Pues el compromiso que tiene nuestro Presidente de la República con la transparencia y con el cumplimiento de las leyes. Nosotros estamos totalmente de acuerdo también con eso y aquí en el Senado estamos haciendo un esfuerzo para que todo nuestro bloque esté al día en la declaración jurada. Los legisladores están de acuerdo que aquel que no cumpla con su declaración jurada sea destituido de su cargo. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Regresamos contigo al estudio. Gracias, buenas noches Edania. Mientras tanto la directora general de ética Milagros Ortiz Bosch presentó este jueves el manual de ética por lo que tendrán que regirse todos los funcionarios y servidores públicos. Veamos. Estamos emitiendo una circular sobre el comportamiento que deben observar los funcionarios del gobierno en materia de conducta ética. lo hacemos porque este gobierno comenzando por el presidente de la república Luis Abinader tiene y tenemos un compromiso con la transparencia. Solicitar aceptar o recibir directamente o por medio de persona interpuesta gratificaciones dádivas obsequios comisiones o recompensas como pago por actos inherentes a sus cargos. Número dos solicitar aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado o facilitar a estos la venta de los mismos. Tres prestar a título particular y en forma remunerada servicios de asesoría o de asistencia al Estado relacionados con las funciones propias de sus cargos. cuatro recibir más de una remuneración con cargo al erario excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes. de su lado el ministro de Hacienda Hochi Vicente informó a través de su cuenta de Twitter que no recibirá ninguna compensación por concepto de dietas como parte de sus funciones en los consejos de los órganos colegiados de entidades públicas de los que la institución forma parte. Vicente explicó que su decisión se sustenta en la que el artículo 27 de la ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado dominicano prohíbe a los funcionarios públicos recibir pagos de cualquier índole por el desempeño de las funciones de representación en diversos consejos de administración u órganos similares. En tanto el presidente de la República Luis Abinader ha impuesto un nuevo estilo de gobernar de inmediato conectamos mientras tanto el jefe de Estado que no hablaba a la prensa como era Danilo Medino pues a un mandatario que ahora sí rinde cuentas y responde todas las preguntas de los periodistas Joan Naváez está en directo desde el Palacio Nacional y nos presenta cuál es el parecer de los líderes de opinión como periodistas además legisladores en torno a este cambio Johanna paso contigo buenas noches Buenas noches Rafaelina así es desde que inició su gobierno Luis Abinader responde todas las preguntas que realizan los representantes de cada medio en cada encuentro que realiza y preside el primer mandatario Si tienen alguna pregunta Ogla Enesia Pérez de Diario Libre Buenas Nos gustaría saber respecto a la disposición de que la Contraloría va a realizar auditorías exactamente nos inquieta o nos interesa saber en base a qué legislación porque la Cámara de Cuentas hasta ahora es la entidad que tenemos entendido que está autorizada para las auditorías Normalmente y el procedimiento debería de ser primero hacer la Contraloría de la Auditoría y que la Cámara de Cuentas pueda confirmar rechazar o modificar la auditoría de la Contraloría en ese caso nunca se había hecho en ese orden y nosotros lo vamos a hacer en ese orden Al consultar a periodistas sobre el tema dijeron que Abinader con su estilo impone un cambio y envía un mensaje de transparencia La base fundamental de un buen gobierno radica en la buena comunicación que tenga principalmente con los medios de comunicación y creo que hoy el presidente Luis Abinader ha dado muestras de dar esa apertura que creo que es importante para toda la población en general Otros entienden que Abinader llegó para gobernar bien y por eso habla sin miedo ante las cámaras y ante cualquier pregunta que realizan los periodistas El presidente Abinader está abierto a conversar con la prensa eso es de inmediato un cambio debido a que la pasada administración eran escasas las ocasiones donde el mandatario podía conversar y dar su punto de vista a los medios de comunicación también se están exponiendo los planes de manera abierta a los medios de comunicación en el país respecto a los diferentes puntos neurálgicos de nuestra sociedad Yo lo califico como que demasiado bien diría yo porque como bien sabemos todo presidente todo gobierno cualquier funcionario que sea no importa la institución o el estatus que tenga debe de tener un acercamiento con lo que es la prensa quien es el cuarto poder por así decirlo y que de verdad es un medio a través del cual el presidente puede hacer llegar mucho más fácil sus ideas sus planteamientos y propuestas Lo considero muy bien y muy actual ha ido muy acorde a lo que demanda pues la juventud ahora mismo entiendo que en cuanto a la cercanía con la prensa ha sido ha tenido un trato muy muy bien porque ha tratado de externarnos todas las acciones que ha ido tomando lo que denota que realmente su gobierno pues será transparente como él quiere que se caracterice esperemos que siga así y lo considero muy bien realmente mientras que legisladores explican que un presidente se debe al pueblo y lo que hace es correcto eso es parte del cambio Luis tiene otro otro librito para gobernar ha venido con nueva con sangre nueva como dice el refrán ecoa nueva barra bien y ha venido con otra conceptualización de lo que es la comunicación hay que estar siempre comunicado con el pueblo con la prensa en este momento podemos observar que el presidente Luis Abinader se muestra más abierto con la prensa trata de responder las preguntas las inquietudes sobre todo que tiene la población y lo responde a través de nosotros los periodistas efectivamente que hay una diferencia si se quiere del cielo a la tierra entre este gobierno que está empezando y como todo gobierno que empieza siempre quiere hacer las cosas bien más temprano el presidente Luis Abinader pues realizó un almuerzo con líderes de opinión en un ambiente de cordialidad y empatía donde intercambió temas sobre distintos ámbitos de la vida nacional al salir del encuentro los periodistas ofrecieron sus opiniones y también hablaron de algunas primicias que se realizaron y que se evidenciaron en este encuentro escuchemos de manera preliminar ya se está estudiando y sale relativamente barato y habría aportes internacionales para transformar a Punta Catalina en Biomás porque el presidente está consciente que es insostenible el tema del carbón por el rocash y además informó que el rocash no sirve para la cementera a este encuentro con líderes de opinión también participó la vicepresidenta Raquel Peña esta es la información retorno al estudio gracias Joan interesantísimo este acercamiento que ha tenido el mandatario Luis Abinader con los distintos medios de comunicación el colegio médico dominicano garantiza apoyo al gobierno para enfrentar el COVID-19 Saeedu Ibaran nos dice que el presidente del gremio acusó al pasado gobierno de ser mezquino veamos el presidente del colegio médico dominicano Waldo Ariel Suero expresó que el gobierno de Danilo Medina lo hizo a un lado a la hora de buscar soluciones contra el coronavirus fue mezquino el pasado gobierno de excluir al colegio médico dominicano de llevar un problema personal tan lejos es que de ley el colegio médico dominicano es asesor en materia de salud del estado de ley y que le cuesta al gobierno escuchar y darle participación a los distintos sectores que es lo que ha anunciado el presidente Luis Abinader actualmente ahora estamos esperando que ese llamado se concretice se lleve al terreno que participemos en esas reuniones que no hemos participado en la primera reunión entonces el pasado gobierno fue mezquino a no incluir el colegio médico dominicano ni otras instancias también ante la situación del país en torno a la pandemia Suero favoreció la prórroga del estado de emergencia solicitado por el presidente Luis Abinader ahora si tenemos varias propuestas sobre los laboratorios sobre los hospitales sobre la cuarentena no estamos de acuerdo con que la cuarentena se tome después de las 7 de la noche fíjense se siguen muriendo muchos pacientes ¿hoy 18 o este? y ayer 29 es mucho hay muchas personas fallecidas a pesar de que se han reducido los casos los fallecimientos son muchos entonces estamos en una situación muy diferente muy difícil estamos de acuerdo con que se haya prolongado el estado de cuarentena y de emergencia claro que si esa cuarentena hay que mantenerla el presidente del gremio que agrupa a los profesionales de la salud también valoró las medidas anunciadas por Abinader en lo que concierne a la habilitación de más laboratorios incremento de pruebas PCR y rápidas nombramientos de nuevos trabajadores de la salud entre otros para 4R de noticias Saidu Vivaral Bueno y en las últimas 24 horas República Dominicana ha realizado 2.694 pruebas PCR esto según el boletín número 161 del Ministerio de Salud Pública los casos positivos ascienden a 92.964 y los decesos suman 1.630 en los más de 5 meses que lleva la pandemia afectando el país de los contagiados 7.370 se encuentran en aislamiento hospitalario mientras 19.617 domiciliario 64.347 ya se han recuperado en tanto el Ministro de Salud Pública Dr. Plutarco Arias informó que en las próximas horas estarán disponibles 115.000 pruebas de PCR para agilizar los trabajos de muestreo y rastreo del COVID-19 a nivel nacional el funcionario formuló la declaración tras visitar este jueves el Laboratorio Nacional Doctor de Filló donde se reunió con sus directivos con el objetivo de evaluar la situación con miras a optimizar las condiciones disminuir debilidades y dificultades creadas por la pandemia entre otros factores En tanto el director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Ramón Sánchez garantizó que se trabaja para hacer cumplir el horario dispuesto en el toque de queda y el uso obligatorio de las mascarillas con miras a disminuir la expansión del coronavirus en República Dominicana El adjetivo es que se mantenga la presencia analizando presencia en todos los barrios el toque de queda en los negocios que se cumpla el distanciamiento y el uso de las mascarillas Se está haciendo cumplir día por día se corrigen el uso de las mascarillas Se está corrigiendo ¿Ha habido aumento de los efectivos en las calles? ¿Tanto aquí en la capital como en Santiago ¿Qué está pasando? Se está haciendo la paratividad correspondiente para focalizar las áreas de calor eso se va a corregir aumentando una operatividad más eficiente Legisladores reaccionaron respecto a la solicitud de la extensión del actual estado de emergencia veamos lo que dijeron con Ronnie Heredia en la siguiente historia A propósito de que ayer el Senado aprobó 45 días más de prórroga algunos miembros de la Cámara Baja manifestaron que darán su apoyo pero piden innovación y endurecimiento de las medidas tal es el caso de Elpidio Báez quien aseguró que el partido de la liberación dominicana dará su voto a favor de la solicitud hecha por el poder ejecutivo aunque en el pasado al gobierno del PLD le hicieron la vida imposible en la lucha para contener la pandemia sin embargo el PLD piensa en la nación piensa en la salud del pueblo dominicano piensa en el bienestar del pueblo dominicano y por eso esta petición del poder ejecutivo aprobada en tiempo récord en el Senado en el día de mañana que se va a reunir la Cámara de Diputados recibirá el apoyo del partido de la liberación dominicana en la misma actitud de cooperación se mostró el diputado reformista Máximo Castro porque entiende que el país lo requiere nosotros estamos en condiciones de apoyar en todo lo que sea en beneficio como lo hemos hecho siempre con responsabilidad con transparencia todo lo que venga en beneficio de tratar de detener la pandemia el diputado del partido revolucionario moderno Juan Medina considera que el toque de queda no debe ser aplicado a los municipios en donde casi no hay casos de COVID-19 para que sirvan de ejemplo al resto del país porque el toque de queda tuve gente que andan como si no pasara nada y realmente todo el mundo cae un papel para que andan para andar en la calle si vamos a aplicar el toque de queda vamos a aplicar el toque de queda pero que lo cumpla todo el mundo pero no realmente así tú ves a las 4 de la mañana que andan vehículos en la calle ¿qué buscan? entonces tenemos que ponernos los pantalones y si vamos a aplicar el toque de queda es toque de queda que no haya vaca sagrada que no haya cara bonita todo el mundo yo en mi lugar por ejemplo yo le digo para toque de queda que cayó preso que a mí no me llame porque yo lo cumplo en ese sentido Pedro Botello lamentó que quienes hoy defienden la extensión del estado de emergencia fueron los mismos que le cuestionaron cuando este votó a favor de la última prórroga del primer estado de emergencia proclamado en la nación por la pandemia ¿pero para qué? ¿pero para qué? para seguirse beneficiando para seguirle sacando beneficios políticos en términos de control del estado o sea ¿cuáles son los resultados de un estado de emergencia cuando usted tiene un toque de queda y aquí todo el mundo anda como chivo sin ley? o sea ¿cuáles son las medidas que se han tomado en términos de salud para o es que la pandemia anda en la noche y en el día está escondida? Será mañana a las 10 cuando la Cámara de Diputados conocerá la solicitud hecha por el presidente Luis Sabina Der de extender por 45 días más el estado de emergencia para combatir la propagación del coronavirus en la República Dominicana Para 4RD Noticias Gracias Ronnie señores y continuando con este tema el estado de emergencia implementado en el país para enfrentar el coronavirus debe continuar esto de acuerdo al doctor Emil Jorge Manzur neumólogo llamó a las personas a no bajar la guardia frente a este virus por lo que considera correcta la decisión del gobierno de solicitar la extensión del estado de emergencia 45 días más Yo entiendo que el tema del estado de emergencia debe continuarse y hay muchos sectores de la sociedad que lo están apoyando el tema principal del estado de emergencia si lo miramos desde un punto de ejecución es que podamos lograr que no todos el mundo se infecte al mismo tiempo pero tampoco es el momento de bajar la defensa ante el cuadro porque como todos hemos estado viendo mucha gente le perdió el miedo al COVID y ahora hay un tema de una reinfección entonces esto debe de ser tomado en cuenta no se le debe faltar al respeto al virus porque ahora usted le dio COVID quizá le salió bien y usted cree que puede salir a la calle a andar por ahí a diestra y siniestra y eso no se puede cambiamos de tema la familia de Liz María pide a las autoridades seguir buscando el cuerpo de la menor en otras zonas Agueda Solano conversó con ellos y nos cuenta más en la siguiente historia escuchemos la familia de Liz María la niña que desapareció hace casi dos semanas no confía en las declaraciones de Starling Santos quien reveló que luego de violarla y asesinarla lanzó su cuerpo al mar Caribe por las inmediaciones del kilómetro 14 y medio de la avenida España en tanto que el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Este declaró como no ha encontrado el cadáver de la infante en el lugar donde el diputado dijo haberla lanzado no se sabe si ya lo han interrogado otra vez y siguen la misma versión entonces si ellos vieron que ese cadáver no estaba en el mar ¿cuál fue el deber de ellos? de torturarlo de hablar ponerla a leer y ponerlo a hacer que hable realmente que diga donde tiró la niña pero yo digo que si por ejemplo la niña había sido tirada ahí había aparecido por lo menos en saco unos calicitos que ya andaban con unos calicitos había apoyado por encima entonces ya por ejemplo ya va 11 días ya por lo menos que deben dejar ya aseguró los huesitos de la niña nosotros buscamos videos o cantarilla nosotros buscamos todos los hoyos todos los videos que él trae que nosotros por lo menos veamos que él pasa por ahí nos metamos por todo eso esa cantarilla por donde quiera nosotros no nos paramos realmente la familia de Liz María se mantiene sumergida en una incertidumbre por lo poco efectiva que hasta el momento ha resultado la búsqueda en ese sentido la psiquiatra Carmen Ramírez explicó a 4R de noticias las secuelas que deja el terrible hecho cuando no se puede evidenciar el cuerpo cuando además está precedido de la posible el posible padecimiento abuso sexual asesinato y esas cosas entonces la madre y los familiares se van a sentir con un dolor pero además esa sensación de impotencia de injusticia de que fuimos vulnerados eso va caminando hacia lo que nosotros llamamos un duelo patológico sería bueno eso va a mejorar si encuentran el cuerpo rápido si se aplican las penas si vemos que hay justicia pero en este caso por todas las características que lleva parece que no va a poder ser y vamos a tener que darle un buen acompañamiento a esa familia para que este duelo lo puedan superar en la medida de lo posible Carmen Ramírez dijo además que este caso debe invitarnos a la reflexión como sociedad y a verificar los patrones de conducta que se suscitan en el hogar para 4RD Noticias Agueda Solano un caso terrible del que esperamos se haga justicia fortaleza para estos familiares mientras tanto en el plano internacional el huracán Laura se debilita al entrar hacia Estados Unidos Saidú Ibaral con esta y otras informaciones del mundo El huracán Laura que tocó tierra en las primeras horas de este jueves en la costa de Luisiana en Estados Unidos con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora dejando al menos una persona muerta se debilitó significativamente al degradarse en una tormenta tropical El presidente de Estados Unidos Donald Trump opinó este jueves que la NBA se ha convertido en una organización política y señaló que eso no es bueno después de que los jugadores decidieran acabar con un boycott temporal a la Liga Profesional en protesta por la brutalidad policial contra los afroamericanos El presidente colombiano Iván Duque autorizó la reanudación de las labores de asesoría y cooperación de una brigada militar de los Estados Unidos en el país luego de que estas fueran suspendidas por orden de un tribunal informó este jueves el Ministerio de Defensa México vive una guerra política en medio de un proceso anticorrupción sin precedentes en la historia del país un acontecimiento que se produjo a partir del cambio de régimen político en 2018 y que explica en buena medida el continuo choque entre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus antecesores señalados recientemente en una denuncia de participar en una presunta red de corrupción que habría saqueado los bienes de la nación durante décadas en las internacionales para 4RD Noticias Seidu Vivaral El ministro de Educación Roberto Fulcar afirmó que ha visto algunas irregularidades que le preocupan en la entidad que dirige informó que están preparando el informe para entregarlo al presidente Luis Sabinader y de esa manera no caer en especulaciones Conociéndome ustedes como me conocen bien sabrán que yo presentaré un informe formal al presidente y al país cuando yo culmino de tener toda la información requerida y debidamente fundamentada no quiero hacer ninguna especulación respecto de eso he visto alguna cosa algunas me preocupan pero prefiero tener el fundamento de los hechos antes de hacer una afirmación formal El funcionario manifestó que llevará tiempo dotar de laptops y tabletas a los estudiantes por lo que estarán utilizando radio y televisión para llevar la docencia a todos los alumnos Precisamente hablando de educación la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas Enma Polanco aseguró que el 98% de los estudiantes recibió docencia virtual el pasado semestre y que solo 6,800 sesiones de laboratorio no pudieron ser impartidas Estas asignaturas prácticas que se quedaron sin impartir este nuevo semestre se cursarán de manera virtual ya que con el nuevo presupuesto de 234.5 millones de pesos dispuesto por el presidente Luis Abinader para esta universidad estatal se comprarán todas las licencias de los laboratorios de simulación para las ciencias básicas como física química biología microbiología y parasitología De su lado el Colegio Dominicano de Periodistas y la Cámara de Comercio Dominico China acordaron facilitar la realización de actividades para proteger la salud de los periodistas en medio de la pandemia del coronavirus El convenio procura entre otras cosas que los profesionales de la comunicación puedan cumplir con su rol en la sociedad y evitar la propagación del COVID Este convenio busca facilitar materiales que contribuyan a la salud y ahí están señores todo eso que ustedes ven hay alrededor de 5 mil ellos lo van a precisar mejor entre mascarillas traje biométrico de bioseguridad y todo eso y todo eso se le va a facilitar a los periodistas de los medios periodistas independientes y periodistas de las provincias que también cubren el COVID-19 en los hospitales y en sus respectivos lugares también Este es un momento de cooperación este es un momento de amistad este es un momento de de sincero y desinteresado acercamiento este es un momento de de humildad y un momento de compromiso como lo debe ser en cada ocasión en la que en nuestros ámbitos aparece alguna dificultad El acuerdo rubricado por Mercedes Castillo presidencia del CDP y Roberto Santana titular de la Cámara de Comercio Dominico China tendrá vigencia indefinida En otro plano será este viernes cuando los diputados se reunirán para aprobar el presupuesto complementario y hablarán sobre otras importantes iniciativas Mañana la Cámara se reúne vamos a trabajar presupuesto complementario vamos a trabajar estado de emergencia y vamos a trabajar otro proyecto de ley que modifica la ley de INAPA Esas tres iniciativas dentro de otras serán discutidas y hasta el día de hoy tenemos un consenso en la Cámara para que sean aprobadas en el día de mañana vamos a socializar la organización de las comisiones de trabajo que se organizan en el marco de la Cámara de Diputados son 41 comisiones permanentes nosotros tenemos que asignar a cada una de esas 41 comisiones siete miembros definir las presidencias que primero se socializan con los diferentes bloques se hace de consenso y entonces luego cada bloque ya organiza la de hoy Los diputados del PRM sostuvieron una reunión en la que iniciaron las comisiones que estudiarán los proyectos de ley El director de la Dirección General de Impuestos Internos anunció la extensión de las exenciones impositivas a las micro y medianas empresas para que puedan sobrepasar la crisis económica creada por el coronavirus Luis Valdés aseguró que en la gestión del presidente Luis Abinader se hará todo lo necesario para impedir las MIPIMES colapsen a causa de los estragos económicos que ha generado la pandemia Precisamente en las informaciones deportivas lamentamos informar que falleció este jueves el piloto de automovilismo y salón de la fama del deporte de motor Adriano Abreu conocido como el oso Abreu fue múltiple campeón en distintas categorías y uno de los pilares del automovilismo regional en las décadas de los 80 y 90 además compitió en distintas categorías del automovilismo nacional siendo la GTS la de más alto nivel donde logró grandes lauros paz al alma de Adriano Abreu y fortaleza a sus hijos Adrianito que ahí está en pantalla quien también es un piloto de carreras y su hija Carolina fortaleza la comisión permanente de hacienda del senado de la república se reunió para conocer temas que estaban pendientes de solucionar veamos cuáles estamos viendo los proyectos de ley y resoluciones que tenía pendiente de conocer la comisión para nosotros abocarnos al conocimiento de los mismos hay varios proyectos de préstamos que fueron depositados a principios de año para reducción de pérdida del sector eléctrico de 155 millones de dólares perdón está otro proyecto que fue una cooperación que firmó el estado dominicano con la agencia francesa para el plan Sierra 3 que tenemos también que conocer está el proyecto de ley de las cooperativas que fue sometido por el ex senador perdón por el senador Félix Bautista y ya la semana que viene estaremos pues conociendo cada uno de estos proyectos dando la apertura a todos los sectores a los cuales este proyecto puede impactar en otro tema el consultor jurídico del poder ejecutivo Antoliano Peralta aseguró que se trabaja con la nómina pública que será separado todo aquel que no pueda justificar su trabajo todas las funciones irregulares en el estado tienen que ser derogadas y todas las personas que recibían un salario un dinero del estado sin rendir ningún servicio van a ser desvinculadas bueno el recién instalado director ejecutivo de la autoridad portuaria dominicana Gianluis Rodríguez denunció este jueves que recibió la institución con una deuda excesiva hemos encontrado una deuda excesivamente alta donde ya hemos identificado alrededor de unos 1500 millones de pesos como parte de las deudas pendientes de la autoridad portuaria esta deuda se detalla en distintos contextos la asegura que tiene una deuda de 800 millones de pesos que serán investigados vamos al final de esta emisión de 4RD noticias agradecer a todos preferir informarse con nosotros gracias a nuestra intérprete de lenguaje de señas Suleima García soy Rafael Lina Bisonó síganos en canal 4RD también en nuestra cuenta personal Lina Bisonó bendiciones buenas noches para todos Música